Muchas gracias. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la patria! Bueno, este es un tema que yo compuse algunos añitos atrás y lo titulé de mi pueblo porque no hay nada que yo le pudiera decir a mi pueblo que no. Esté de alguna manera plasmado aquí. Solamente le voy a pedir que si les provoque a cantar, el coro de esta canción dice así. En el solar de mi casa hay este ramo de flores, amarilla, azul y roca, ocho blancas sus colores. Un poco difícil, ¿no? ¿No? ¿Y si les enseñamos un poquito a ver? ¿Sí? En el solar de mi casa hay este ramo de flores, amarilla, azul y roca, ocho blancas sus colores. ¿Ustedes saben lo que es una gaita de tambora, no? Bueno, están cantando una gaita de tambora ya. En el solar de mi casa hay este ramo de flores, amarilla, azul y roca, ocho blancas sus colores. En el solar de mi casa hay este ramo de flores. En el solar de mi casa hay este ramo de flores, amarilla, azul y roca, ocho blancas sus colores. Para regar las letras de los viejos ríos cantores y las manos sudorosas de mi pueblo mil pasiones. Para regar las letras de los viejos ríos cantores y las manos sudorosas de mi pueblo mil pasiones. Para regar las letras de mi casa hay este ramo de flores, amarilla, azul y roca, ocho blancas sus colores. Para regar las letras de mi casa hay este ramo de flores, amarilla, azul y roca, ocho blancas sus colores. En el solar de mi casa hay este ramo de flores, amarilla, azul y roca, ocho blancas sus colores. En el solar de mi casa hay este ramo de flores, amarilla, azul y roca, ocho blancas sus colores. Para regar las letras de mi casa hay este ramo de flores, amarilla, azul y roca, ocho blancas sus colores. Para regar las letras de los viejos ríos cantores y las manos sudorosas de mi pueblo mil pasiones. Para regar las letras de los viejos ríos cantores y las manos sudorosas de mi pueblo mil pasiones. La dignidad de mi pueblo, su luz, su amor, su alegría, esperanza corajuda para América Latina. La dignidad de mi pueblo, tu luz, tu amor, tu alegría, esperanza corajuda para América Latina. Para regar las letras de los viejos ríos cantores y las manos sudorosas de mi pueblo mil pasiones. Para regar las letras de los viejos ríos cantores y las manos sudorosas de mi pueblo mil pasiones. Son garzas que en alto vuelo su puro color exhibe, abrazando nuestro suelo con el azul del Caribe. Para regar las letras de los viejos ríos cantores y las manos sudorosas de mi pueblo mil pasiones. Para regar las letras de los viejos ríos cantores y las manos sudorosas de mi pueblo mil pasiones. Para regar las letras de los viejos ríos cantores y las manos sudorosas de mi pueblo mil pasiones. Para regar las letras de los viejos ríos cantores y las manos sudorosas de mi pueblo mil pasiones. Para regar las letras de los viejos ríos cantores y las manos sudorosas de mi pueblo mil pasiones. En el solar de mi casa. En el solar de mi casa hay cerca de los ríos cantores y las manos sudorosas de mi pueblo mil pasiones. Amarillas, azul y rocas otros blancos ya sus colores cuando colores sixteen deiembre ha llegado el työ cavesohalto y las manos con el mantelizador de mi pueblo mil pasiones. En el solar de mi casa hay este ramo de flores, amarillas, azules y rojas, ocho blancas sus colores, ocho blancas sus colores, ocho blancas sus colores. ¡Bonito, bonito! El pueblo canta bonito, ¿verdad? El pueblo unido siempre canta bonito. Aquí estamos cantando bien lindo. No es cocuy. Aunque por ahí me amenazaron con un cocuy. Ahora, ¿quién quita, verdad? ¿Quién quita? Otilio fue un hombre muy cantado y sigue siendo un hombre muy cantado. No solamente cantado en Venezuela, sino en América Latina. Y nuestro Carlos Lams cantaba mucho, Pueblos Tristes, y cantaba Caramba. Y cantaba otras canciones, por supuesto, de Ali, y que tocaba la guitarra y tocaba el cuatro. Vamos a cantarle Caramba, ¿me parece? Se fue. Llegó, llegó. Ya llegó. Cuando me cuasi se. Caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido. Si tanto como te quise, así me hubieras querido Caramba, mi amor, caramba, las horas de invierno triste Mirando caer la lluvia, que tantas cosas se me dicen Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba, las cosas que nos perdimos Los chismes que solo escucho entre las piedras y el río Caramba, mi amor, caramba, el viento con las espinas Aromas de caña fresca y amargos de mandarinas Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido Si tanto como te quise, así me hubieras querido Caramba, mi amor, caramba, 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 mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba, caramba, las cosas que nos perdimos Los chismes que solo escucho entre las piedras y el río Caramba, 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 mi amor, caramba Da mi amor, caramba Vamos a hacer de Rafael Salazar Espigas de Libertad Soy pañanero espigas de la ilusión Baja enlazando la brisa para brindarnos su amor Porque entre pena y tristeza la copra quiebra su voz Por el adiós de una canción En el potrero del día se guardan dichos y cantos Cabila mi pensamiento usando la libertad Sabana de campo abierto, corazón de mil quebrantos En tu paisaje una flor renacerá Como abuelo en tierras de sol Horizonte de tu pueblo, todo un pueblo cantará Las penas y la pármula se ahogan en tierras solas Las heridas de sus cercas vendaron la inmensidad Cero de mil caminos conducen mis ansiedades Hacia mi campo retorne la realidad Como abuelo en tierras solas Hacia mi campo abuelo en tierras solas Baja enlazando la brisa para brindarnos su amor Porque entre pena y tristeza la copra quiebra su voz Por el adiós de una canción En el potrero del día se guardan dichos y cantos Cabila mi pensamiento buscando la libertad Sabana de campo abierto, corazón de mil quebrantos En tu paisaje una flor renacerá Como abuelo en tierras solas Como abuelo en tierras de solas Horizonte de tu pueblo, todo un poco cantará Las penas y la pármula se ahogan en tierras solas Las penas y la pármula se ahogan en tierras solas Las heridas de sus cercas vendaron la inmensidad Crucero de mil caminos conducen mis ansiedades Haz que mi campo retorne la claridad Como la aurora que luce a su despertar Horizonte de tu pueblo sobre un potro cantará Gracias, gracias, gracias Vamos a hacer Una pieza que yo le puse música Pero el texto se lo pedí al gran poeta y decimista Uno de los más grandes decimistas que tenemos aquí en Venezuela Y que no le han hecho honor Como es justamente el señor Rafael Ramos Napoli Alias el pajarito En esos momentos tan difíciles Del 2017 Sacamos este tema Porque yo creo que Venezuela jamás había vivido una situación como esa Una situación donde unos con otros estuviéramos persiguiéndonos Y por tener un colorcito oscuro ya éramos Exigreados Exigreados De la sociedad misma Porque es que hay un sector que habla de la sociedad Y otro sector que hablamos del pueblo Lamentablemente así Pero la patria es la patria La patria va caminando junto a todos nosotros Y ella seguirá siendo Venezuela Y titulamos este tema Yo quiero por Venezuela Y también es una forma de gaita De tambora Entonces Para hacer justicia y honor A nuestro Rafael Ramos Napoli Aquí voy Lo que yo quiero por Venezuela ¡Gracias! 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 Como nosotros hemos estado viviendo estos últimos años Bueno últimos años no. Vamos a ser claros desde que entró esto que llamamos nosotros esta patria socialista a través de Hugo Rafael Chávez Fría. Nosotros hemos tenido eso que nos han perseguido desde todo punto de vista. Pero Alí Primera fue siempre visionario. Y el cancionero que hizo nuestro amado Alí sigue teniendo perfecta vigencia. Vamos a hacer este tema, América Latina Obrera, de Alí Primera. Gracias. Y aquí teme que te levantes, América Latina Obrera, no sé por qué no lo haces. Desde el que vuelve a la revolución, y desde el que el grito, el grito, Yankee Gojón, Yankee Gojón, Yankee Gojón. ¡Venga! ¡Venga, Jorambo! Y viene remontando al Amazon, el grito reverde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano, América Latina Obrera, América Latina Obrera, América Latina Obrera, ¡Venga, Jorambo! ¡Danky Go Home! ¡Danky Go Home! ¡Danky Go Home! ¡Danky Go Home! Los obreros de América Latina te dicen ¡Danky Go Home! ¡Danky Go Home! Levanten tus manos, levanten de la revolución América Latina obrera y grita con fuerza ¡Danky Go Home! ¡Danky Go Home! ¡Danky Go Home! Cabe la oportunidad para saludar a todo nuestro pueblo al que está presente y al que no lo está aquí en esta sala, en esta casa tan hermosa Cabe la oportunidad de saludar a una Toña que está por ahí, que vi por allí, que es una cantora también muy especial A nuestra Marta Dudierce, que está por allí, a Leo Allí a mi Leo, que está por allá, con el corazón A Israel, director de coros y de música Gracias hermano Gracias hermano Tenía años de no ver Estoy vieja, pero mira Todavía lo veo Hoy pasa 71 dentro de tres meses, así que bueno, ya ustedes saben Aquí estamos tratando de echarlo Los restos Y no sé por ahí, puede que haya algún otro cantor, compañero, de lo que es la cantoría Esta cantoría por la que andamos todos Y yo diría que haciéndole honor a una de las más grandes cantoras de nuestra América Latina Hace más de 100 años, esta canción Ya oí por ahí que dijo, ah ya sé Por ahí oí alguien que dijo, sí, ah ya sé Sí bueno, ya sé, sí ya sabe, ya sabe Entonces te va a ver Estoy hablando nada menos y nada más que de Violeta Padre Nuestra amada chilena Artesana, fue revolucionaria, maestra Oye, vamos a cantar Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio los luces Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Grava noche y día Brillos y canarios Artillos, turbinas Ladidos, chupas La voz tan tierna La voz tan tierna De mi bien amada Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado el sonido Que al abecedario Con las palabras Que me ha dado tanto Madre, amigo, hermano Mi luz alumbrando la ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro al fondo del cerebro humano Cuando miro al bueno tan lejos del mal Cuando miro al fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias Gracias a la vida Gracias Gracias hermano Yo no traje ganchos Javier El año pasado nos llamaron ¿De dónde fue que nos llamaron? Ah, entonces que se hacía el profesor de matemática que yo tenía Entonces le decía ¿Cuánto es que estábamos hablando? Fulano de tal La raíz de cuánto Y entonces Mi amado Javier ¿Cuándo fue que nos llamaron? 2020 No, pero nos llamaron de cancillería ¿No fue? Porque se estaba conmemorando La cumbre del Alba La cumbre del Alba La cumbre del Alba La cumbre del Alba Yo resulté Ganadora oficialmente Mentira Mentira Yo le puedo ponerle algo allí Pero resulta que hay un cantor en Bolivia Que se le llama El mote de él Es el Pirri El Pirri de Bolivia Pero su nombre Es Manuel Monroy Chazarreta Gracias mi amor Wow, que maravilla ¿Viste? Eso es lo que se llama Eficiencia Contra el saboteo No, la brisa no es saboteadora Otro son los saboteadores Canción para nuestra alma Gracias a Chávez Y a Fidel Fueron siglos de dolor De miseria y de patrón Nuestra América Latina Sos juzgada y sometida Fueron años de mentiras Con la mitad colonial A primer independencia De aquel sueño de unidad Fueron tantos desencuentros Con traidores dividiendo Pero el pueblo se levanta Solidario al corazón Es el alba que se enciende Por América del Sol Derrotando la pobreza Con justicia y con amor Vamos Que somos el alba Somos el nuevo amanecer Espada de Bolívar Las videas de Martín Con Catar y con el faro Con Sandino y su fusil Somos la patria grande Sin colonias ni fronteras Somos Caribe y pueblo Luchando en memoria Luchando en memoria del ché Vagos que somos el alba Somos el nuevo amanecer Con la espada de Bolívar Con la espada de Bolívar Las videas de Martín Con Catar y con el faro Con Sandino y su fusil Somos la patria grande Sin colonias ni fronteras Somos Caribe y pueblo Luchando en memoria del ché Con Chávez y la luz de Fidel La alianza por la vida y la fe Con Chávez y la luz de Fidel Bueno, ese es el himno del alba ¿Sabes? Mi nombre es Lorena Bella Preciosa Yo Digo que es un privilegio Porque, bueno, por primera vez Se hizo ese canto Y yo caí Ahí Yo no tenía ni idea Y entonces el Pirri No pudo venir Y él mandó las partituras Y la cosa Y resulta que, mira Cuando las cosas son Son Estaba en el mismo tono Todo, ¿verdad? Hasta en el mismo tono O sea, el compadre, Pirri y yo Para lo que salga Y entonces quedó Perfecto Y es un arreglo De mi compañero Javier Marín Que está aquí con nosotros Me acabo de acordar De un personaje Ay, pero qué cosa No, pero no No voy a decir por qué ¿Para qué? ¿Para qué? Lo digo Alí Gómez Alí Gómez Nuestro Alí Gómez El Ñangara Él decía tantas cosas Hermosas también Al cual Nosotros Le debemos también Esa honor y gloria A todos estos hombres A los mártires Señor Ministro Como está usted No lo había visto Discúlpeme Es que Lo confundí Porque como tiene Esa pinta de chamito Pensé que era Un chamito ¿Vio? Está chamito todavía Al lado mío Está chamito Está muchachito ¿Verdad? ¿Vio? Miren los piropos Que le están echando Señor Ministro Y ahora hay que tratarlo Del señor Ministro Para decir que yo Le falté respeto No señor Este Yo no sé ¿Cuándo él está ahí? ¿Él está ahí de temprano? ¿Estaba o no estaba? Acaba de llegar Así que usted Acaba de llegar O sea que se perdió La primera parte Bueno Más le vale Más le vale Ah se lo voy a anotar Por ahí Ay caramba Caramba María Alcira Caramba Don Isidoro Gracias Gracias por estar aquí De Armando Tejada Gómez Un poeta Excepcional Grandísimo Tuve la fortuna De conocerlo Y trabajar con él Argentino Y del señor Corcicela También Tuve la fortuna De conocerlo Yo quiero que todos Lo hagamos Porque lo hemos hecho Nuestro De hace mucho tiempo Dentro del cancionero Latinoamericano Y yo sé que Cuando lo comencemos a cantar Todos van a cantarlo Entonces Yo me voy a tomar la libertad De ponernos Todos a cantar Y a pedirle Y por supuesto Que cante ¿Va? Y canten por mí ¿Viste? Palabra cierta Que va a decir A eso Y vamos a cantar ¿Viste? Muy bien Salgo a caminar Por la cintura Cosmica del sur Piso en la región Más betal del viento Y de la luz Siento al caminar Toda la piel de América En mi piel Y anda en mi sangre Un río Que libera mi voz Su caudal Sol del lito Perú Rostro Bolivia Estaño Y soledad Un verde Brasil Besame Chile Como un premineral Subo desde el sur Hacia la entraña América y total Pura raíz De un grito Destinado a crecer Y a estallar Todas las voces Todas Todas las manos Todas Todas Toda la sangre Puede Ser canción En el viento Canta conmigo Canta Hermano Americano Libera tu esperanza Tanza Con un grito En la voz Todas las voces Todas 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 en la voz, en la voz. Canción con todos. Así se llama ese tema de nuestro Armando Tejada Gómez. Tremendo poeta, amigo, tremendo poeta.